Este programa es presentado por Microsules, Agrocentro, Minerva Foods e Insuquim. Amigas, amigos, ¿qué tal y cómo están? El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Toda la Parrilla. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos, Martín? Pero muy bien, muy contentos de estar nuevamente compartiendo otro nuevo programa aquí en Canal Pro. Hoy vamos a hablar de agricultura. Así mismo, ¿no? Sobre todo que es la soja, ¿no? Claro, recién lo comentábamos contigo antes de salir al aire, uno de los principales rubros generadores de divisa que tiene Paraguay. Así mismo, ¿no? El año pasado había ingresado un poco más de 4 mil millones de dólares en concepto de soja, ¿no? Es una cifra muy importante. Realmente la soja juega un papel de primera línea dentro de lo que es la economía del país. Vamos a recibir a José Vería, que es el presidente de Capeco. Vamos a hablar con él entonces de cómo está el negocio agrícola hoy, cuáles son las perspectivas y de una actividad muy importante, como decíamos, para la economía de Paraguay. Aparte de la soja también nos va a estar hablando seguramente de otro tipo de cereales, ¿no? Como sería el trigo, maíz, arroz. Exactamente. Es una charla que promete mucho. Así que bueno, ¿con qué lo vamos a invitar hoy a José? Bueno, para José hoy tengo algo especial. Nada con soja porque trabajamos con carne acá, pero vamos a hacer un cordero a la parrilla con unas verduras, todo hecho a la parrilla. Cordero chaqueño. Cordero chaqueño, así mismo. Buenísimo. Vamos a degustarlo entonces. ¿Ya comenzamos? Dale. Toda la parrilla aquí en Canal Pro. Como lo habíamos anunciado, vamos a recibir al presidente de Capeco, José Ebería. José, el gusto de recibirlo en el programa. Habitualmente hablamos de temas que tienen que ver con la ganadería, con la producción de carne, pero nos parece importante por las características naturales de la producción. Hay muchos puntos de contacto entre la ganadería y la agricultura y es sumamente interesante conocer cómo está hoy el complejo agrícola aquí en Paraguay. Estamos hablando de un sector que genera mucha mano de obra, un ingreso muy importante de divisas. Uno ve los datos de exportación de soja y se han llegado a superar incluso en algunas campañas los 4.000 millones de dólares de ingreso. En primer lugar, ¿qué es Capeco? ¿Cómo funciona Capeco? Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No, por favor, un placer. Gracias por la invitación, estar compartiendo con ustedes. Capeco es la cámara paraguaya de exportadores de cereales y oleaginosas. Y comercializadores de Paraguay. Fue fundada en 1980, justamente cuando eran los albores de la exportación de soja en Paraguay. Y necesitábamos nuclear a todos los exportadores en una cámara para ver los puntos en común que teníamos justamente en toda la problemática de la exportación. Así nació Capeco, con socios de Alto Paraná, socios de Itapúa, que eran los exportadores, socios que enviaban su soja al puerto de Paranaguay, otros que salían por el río Paraguay. Así fue naciendo Capeco. No estaba ni siquiera la ruta sexta terminada. Los camiones que desde la zona de Itapúa tenían que ir a Paranaguay, tenían que venir hasta Paraguay desde Encarnación. Y de ahí subir a la zona de Piribebui y por esa ruta después ir a Ciudad del Este. Así que imagínense lo que era en aquel tiempo. Y así fue comenzando toda esta unión de exportadores que tenemos hasta hoy. Así que siempre consolidando, siempre tratando de abrir nuevos mercados para Paraguay y facilitar la logística para los exportadores. O sea, hoy es soja, trigo y maíz. El complejo soja, maíz y trigo se le denomina así, por más que muchos lo conocen como los populares sojeros que nos dicen. Es un complejo que está montado sobre una superficie aproximada de 3.400.000 hectáreas. 3.400.000 hectáreas que se plantan en su totalidad con soja. Después en los cultivos de invierno, ¿qué se hace? Se hace soja safriña aproximadamente sobre esa misma superficie. Se hacen unas 600.000 hectáreas. Se hacen otras 600 a 700.000 hectáreas de maíz. Y estamos haciendo aproximadamente unas 400.000 hectáreas de trigo. Que ha caído un poco la superficie de trigo por diversos factores. Pero sí mantenemos y desde Capeco fomentamos mucho lo que es la siembra directa, lo que es el cultivo del trigo. Porque de ser un país netamente importador, como éramos antes, gracias al Capeco en buena medida y todo lo que ha venido trabajando en eso, hoy somos un país exportador de harinas, somos un país exportador de trigo y autosuficiente en nuestro consumo. Entonces todo eso es lo que ha venido buscando la Cámara a lo largo de los años. Y además esa rotación permite también conservar el recurso suelo que es fundamental. Por supuesto, porque ¿en qué hemos trabajado en todos estos años? No solamente en fomentar la exportación, ver las logísticas, ver los corredores de exportación, ver los nuevos mercados, sino también miramos hacia adentro. Llegó un momento que decidimos, bueno, ahora tenemos que juntarnos con el productor y tratar de guiarle en cuál es lo mejor trayendo las tecnologías. Y así fuimos trayendo primero lo que era curva de nivel, después siembra directa, la rotación de cultivos, el buen uso de los defensivos agrícolas, el buen uso de los defensivos agrícolas, eso sobre todas las cosas. Entonces siempre marcados dentro de la ley, hemos ido asesorando y gracias a todo ese asesoramiento, más todo lo demás también que se han sumado, hoy tenemos de unas 100.000 hectáreas que se plantaban de soja, hoy estamos en 3 millones, casi 3 millones y media de hectáreas. Sí, uno ve la gráfica que incluso ustedes tienen publicada en la página web y observa el crecimiento que ha tenido el área de soja en el país. Se ha multiplicado en 20 años por 3 el área de soja. Sí, exactamente, sí, sí, así mismo es y eso es todo por las técnicas modernas. Capeco forma parte también del INVIO, que es el Instituto de Biotecnología Agraria, donde ya estamos lanzando al mercado variedades paraguayas de soja GMO, las variedades con la marca Soja Par, que están teniendo muy buena aceptación en el mercado. Eso también es un nuevo paso que estamos dando en ayuda al productor y en ayuda al país, porque lo mencionabas antes, el sector este año va a volver a exportar por encima de 4.000 millones de dólares. Eso te iba a preguntar, el cierre de este año, 2016-2017, se cerró por encima de los 4.000 millones de dólares. Sí, el complejo soja-maíz-trigo va a volver a estar por encima de esos niveles. Realmente sí, porque hemos tenido un repunte en los precios internacionales y después, porque acá ya definiendo más lo que es el complejo soja, que es la exportación en granos, que es un 60% aproximadamente y un 40% que es lo que se está moliendo acá en el país en las industrias que están instaladas. Entonces, en esas dos se monta la exportación y vienen esos 4.000 millones de ingresos de divisas para Paraguay. Y en lo interno, en este momento recién usted decía, bueno, se está trabajando en el desarrollo de nuevas variedades de soja para que sean adaptadas y que estén de alguna forma aclimatadas a lo que son las condiciones naturales de Paraguay en lo interno. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el complejo agrícola? Los desafíos siempre tenemos nosotros en el interno mejorar la productividad, porque no nos olvidemos que hoy tenemos reforestación cero en la región oriental, entonces tenemos que apuntar a mejorar la productividad, que de hecho la venimos subiendo año a año. Acá se cosechaban cuando se decía que se cosechaban muy bien, apenas se llegaba a 2.000 kilos por hectárea. Y ahora estamos de promedio en el país, estamos por encima de los 3.000 kilos y tenemos parcelas que están por encima de los 4.000 kilos. Bueno, hacia ahí tenemos que apuntar, porque ahí vamos a estar yendo de estas 10 millones y medio de toneladas que tenemos actualmente, vamos a pasar tranquilamente a 12 o 15 millones en los próximos 5 años. Pero eso se tiene que dar con productividad específicamente. Y también otros desafíos que tenemos, estamos estudiando el Chaco, ahí sí tenemos mucho que ver con los amigos ganaderos también, porque yo creo que ellos van a destinar seguramente alguna parte de sus propiedades a arriesgar un poco en la agricultura. Y van a ver el resultado y van a ver también la cascada que viene atrás de la agricultura, como lo hemos visto en toda la región oriental, del progreso, el bienestar, más mano de obra, todo eso va lográndose con la agricultura. ¿Más alimento para el ganado? Más alimento para el ganado, por supuesto. Ya le voy a preguntar por el tema Chaco y por el tema desarrollo biotecnológico para esa zona. El tema logística, recién usted hablaba del tema infraestructura, cómo estaba el programa hace años atrás cuando surgía Capeco. Hoy, ¿cómo está Paraguay en el tema infraestructura? ¿Es un desafío también eso a partir de lo que es este crecimiento y este volumen de soja que hay que mover en el país? Hoy estamos, yo diría que dimensionados como para mover no 10 millones y medio de soja más 2 millones o 3 millones de exportación de maíz que tenemos. Estamos alrededor de, no llegamos a las 15 millones de exportación, pero yo diría que unas 18 millones de toneladas con esta infraestructura de barcazas que tenemos en este momento podemos salir sin ningún problema. Hay espacio para crecer de todos. Sí, hay espacio para crecer. Sí, señor, hoy estamos bien preparados en transporte terrestre también, tenemos suficientes camiones. En barcazas, bueno, se transformó Paraguay en la tercera flota del mundo a nivel navegación por los ríos Paraná y Paraguay. Así que en eso se ha invertido mucho, se ha invertido, no se le ha pedido al gobierno subsidios, no se le ha pedido favores, simplemente en el caso de las barcazas y los remolcadores, simplemente que nos den las condiciones para tener la bandera nacional y poder estar amparados por las leyes de Paraguay y navegar bajo el pabellón nacional. Entonces eso es lo que ha traído un desarrollo muy importante en la región porque hay que decir lo que es para la región también todo este movimiento de barcazas. Sin dudas. Lo invito a hacer una pausa y vamos a continuar conversando, José, porque hay temas muy interesantes. Quiero profundizar en la visión que a veces se tiene con respecto al tema de la soja cuando se plantea hasta el propio sector político. La soja paga poco impuesto. Me gustaría conocer su visión también sobre este punto que uno lo escucha no solamente aquí en Paraguay, sino que también en otros lugares de la región. Pero ya enseguida conversamos sobre ese tema, si le parece. Hacemos una pausa y ya continuamos. Seguimos conversando con el presidente de Capeco. José, uno ve datos que son realmente que era un orgullo a Paraguay. Sexto exportador mundial en volumen de soja es Paraguay. Perdón, sexto productor mundial y cuarto exportador en volumen. O sea, realmente son datos muy importantes para lo que es el complejo sojero del país. Este año pasamos a tercer exportador por el inconveniente que tuvo Argentina de soja en grano, estoy hablando. Sí, pasamos a tercero. Pero somos los cuartos y sí, somos los sextos exportadores a nivel mundial. Realmente un orgullo para todos los que hacemos estas tareas. José, ¿qué piensa cuando se plantea que la soja paga poco impuesto y que debería de pagar más? Todos tienen derecho a opinar. Acá hay un grupo que tiene sus representantes también en el Parlamento que una de sus banderas políticas evidentemente es hablar del impuesto a la soja. Lo hablan de manera muy impensada hasta le diría yo porque por más que le hayamos presentado todos los documentos, todos los papeles y le hayamos explicado una y diez veces hasta dónde llega el aporte del sector, ellos no lo entienden de esa manera. Si el día de mañana nos ponen un 10% de impuesto, ellos van a querer que sea el 20%. Nunca van a estar conformes. ¿Por qué? Porque es un tema ya político, es un tema ideológico, de bandería política. Entonces, contra eso es muy difícil luchar. Pero ahora el decreto 9100 que promulgó el Ejecutivo el mes pasado, puso las cosas nuevamente en su lugar. Y ahora nuevamente es 2,5% que se le devuelve al exportador y el otro 2,5% de ese 5% del IVA va a la cerca del Estado. Entonces, ese impuesto, por ejemplo, no lo tiene ningún otro sector de la economía. Todos los que están floreciendo gracias a la agricultura en el país, ciudades como María Auxiliadora, Santa Rita, Catuete, San Cristóbal, Campo 9, Hernandarias, San Alberto, Nueva Esperanza. Y te puedo seguir nombrando mucho más las colonias unidas, que vienen floreciendo, que hoy ya tienen hasta sus propias universidades. Todo por la cascada que ha derramado ahí la agricultura y se vieron beneficiados. Quizás en muchos casos hay cierto desconocimiento y se piensa que se tira la semilla, nace y a los seis meses viene y se recoge y no hay un trabajo detrás de lo que es el desarrollo del cultivo, investigación para el desarrollo, recién lo hablábamos, por ejemplo, de genética y variedades para zonas que por ahí no son del todo aptas. O sea, hay todo un trabajo y una inversión detrás que en cierto modo quizás lo que hay es desconocimiento. Cuando se habla de agricultura, los programas medianos son un programa a cinco años. El programa ideal es un programa a diez años. ¿Por qué a diez años? Porque yo no puedo ir a plantar un grano de soja y después hacer la cobertura con un grano de maíz o de trigo pensando en un año. Tengo que pensar por lo menos en un periodo de diez años donde me van a tocar años excelentes, años muy buenos, años buenos, regulares, malos, me va a tocar un poco de todo. De hecho, ahora el sector se viene recuperando de años que no fueron buenos. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando dicen, uh, ganaron mucho, pero en diez años, si hay ese ganamos mucho en un año porque se da la coincidencia del precio más el rendimiento por hectárea, eso en diez años lo tenés en uno. Después hay años que apenas si cubrimos los costos. En el trigo se ha dejado de plantar. ¿Por qué se dejó de plantar? Porque no daba el precio que se le pagaba al productor, no le compensaba el hecho de tener que plantar. Entonces se redujo prácticamente un 30, 40% la producción de trigo en el país. Pues se lo invito a ir probando algo. ¿Qué expectativas tiene con respecto al nuevo gobierno que está comenzando en este momento? ¿Cómo lo ve y cómo percibe usted que entiende lo que es el complejo agrícola aquí en Paraguay? ¿Han tenido, me imagino, contactos, sin duda? Sí, hemos tenido ya contactos con el presidente electo cuando todavía estuvo en nuestra Cámara, nos explicó su programa, especialmente el programa para el sector, de que en el tema, por ejemplo, impositivo que estábamos hablando, no habla de crear nuevos impuestos, sino en mejorar el ingreso tributario de los que ya están hoy y tratar de formalizar más gente para justamente la base tributaria sea mayor, ampliarla. También no está pensando en subir ese IVA agropecuario. Hemos tenido la oportunidad ahora en los últimos días de hablar con el futuro ministro de Hacienda, con el futuro ministro de Agricultura y Ganadería y también estén en la misma línea. Es decir, tenemos buenas esperanzas, tenemos buenas sensaciones. Este gobierno que se va no ha sido malo para el sector porque realmente han defendido, porque entendieron que no se puede exportar impuestos, porque entendieron que hay que apoyar la producción. En Uruguay se vio en un momento a la soja como una amenaza para la agricultura. Al principio, cuando comenzó el desarrollo de la soja en la zona más ganadera y luego se transformó la agricultura en una excelente oportunidad para la ganadería, porque se dio a su complemento y una sinergia entre ambas actividades. Lo que pasa es que nos estamos quedando un poco en el tiempo si no queremos reconocer la soja. ¿Por qué digo esto? Porque tanto Uruguay como Argentina, países eminentemente trigueros, donde el producto estrella siempre fue el trigo y el maíz, de repente desde los años 70 en adelante, Uruguay mucho más acá que comenzó a plantar, pero se comenzó a plantar la soja. ¿Por qué? Porque esta oleaginosa es la que realmente el mundo necesita y es la proteína que el mundo necesita. Si uno ve los estudios solamente de China, cuántos los millones de habitantes que piensan subirlo del escalón ese de pobreza a la clase media, uno ya ve que ahí va a tener lugar para un crecimiento de 50 millones de toneladas o 100 millones de toneladas más de soja al año. Uno habla con amigos brasileros y lo primero que dicen es que los chinos están comprando todo porque están justamente viendo y están buscando lo que demanda su país, que es la proteína. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar. José, lo invito a hacer una pausa. ¿Cómo no? Y si le parece, vamos a hablar un poco de esta guerra comercial. China, Estados Unidos, el efecto sobre la soja, el precio internacional, qué puede pasar hacia adelante. Bueno. Si le parece, ya continuamos conversando. Muy bien. Seguimos conversando con el presidente de Capeco. Vamos a ver, José, si le parece, a ver un poco del tema mercado internacional para la soja y las perspectivas de cara a la próxima campaña. Hay una situación en el mundo muy especial que es esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estados Unidos es un gran productor de soja a nivel mundial y China, el principal mercado. China le coloca este arancel a Estados Unidos del 25% para la soja que importe y China tiene que salir a buscar a otros lugares la soja que compraba en Estados Unidos o al menos, si va a seguir comprando, tiene ese arancel de por medio. ¿Cómo ve esta situación y cómo la lleva lo que es el mercado y la situación para Paraguay? Yo diría que la palabra que más se ajusta a todo esto es impredecible. Primero porque Paraguay es un tomador de precios, entonces nosotros dependemos de los mercados internacionales y sobre todo estos vaivenes de Rusia con, perdón, de China con Estados Unidos, sin duda que nos preocupa y mucho porque alteró la normal ocurrencia que había en los mercados y cómo estábamos generando. Dejó de ser previsible. Dejó de ser previsible y estamos navegando ahora dentro de un mar de turbulencias, un mar de no sabemos bien qué va a pasar. Entonces, en el primer momento, entre las necesidades que tenía este año Argentina de hacerse de granos porque su cosecha cayó más del 40% y los rumores que llegaron por este tema que se estaban imponiendo entre China y Estados Unidos nos vimos beneficiados. Si bien Chicago se mantuvo más o menos estable dentro de los 350 dólares, más o menos, los premios, como le decimos nosotros, llegaron a estar como 60 dólares positivos. Nunca hemos visto soja que se pague los precios que se pagó acá por encima del precio de Chicago. O sea que ha beneficiado... Este año sí nos benefició en un primer momento. En este momento, por ejemplo, hoy, el cierre de Chicago hoy debe estar aproximadamente en 345 dólares la soja futuro del mes de mayo y en eso se comercializa acá en los puertos del río, acá en la zona de San Antonio Villeta. Ese es el precio que hoy se está pagando. También debido a que los premios siguen bastante altos y siguen interesantes. Por eso, hay bastante negociación para el año que viene y me parece muy bien que el productor aproveche estos buenos precios. Exactamente. Porque no sabemos qué va a pasar. Por lo menos, el premio. Después, Chicago tiene hasta el mes de abril para fijarlo, pero sí el premio que lo va haciendo ahora. Ahora, cuando nos preguntan y qué va a pasar, es muy difícil determinarlo porque estamos todavía a 90 días que comience la zafra americana, que se coseche. ¿Cómo se levanta Donald Trump y qué pasa con Xi Jinping del otro lado? Hoy no hay presión vendedora en Estados Unidos porque todavía su soja está, los cultivos están en etapa de desarrollo. Cuando se manifieste ahí y esté cosechada esa soja, ahí sí vamos a ver cómo reacciona en el mercado y sabemos que así como se han peleado en menos de 24 horas también se pueden arreglar. Tendríamos que, le comentaba más temprano a Rodrigo, invitarlo hoy con una milanesa de soja, por ejemplo. No, eso... Pero en la parrilla nosotros, la idea es, en esta oportunidad la opción fue la carne oiga. Hay que decirle a Rodrigo entonces que un día podemos hacer nosotros una degustación en la cámara de productos en base a soja y con todo gusto los podemos invitar. Y con todo gusto los podemos estar acompañándonos. Nosotros tenemos hoy seis centros activos en el país. Tenemos dos acá, uno en Bañado Norte, otro en Bañado Sur. Bañado Norte no, Ceballos Cue, mejor dicho, uno en Bañado Sur. Tenemos en Iturbe, en Mingahuasú, en San Juan del Paraná y ahora recientemente hemos habilitado el último en San Cristóbal que son centros que tenemos la vaca mecánica que producen la leche. de soja y estamos con dos programas. Uno, la soja llega a la ciudad y cocinar con soja que es lo que estamos enseñando y estamos capacitando a la gente para que justamente sea algo muy bueno porque de esa soja que hacemos la leche por otro lado sale lo agazo que es lo que se utiliza para hacer la chipa, la sopa paraguaya, un montón de comidas pastas, todo eso se hace en base a la soja. Está bueno también poder comentar este tipo de cosas y poder destacarlas como se merecen indudablemente porque es un aspecto sumamente importante. José Beria, le agradecemos muchísimo. Podríamos seguir conversando en un montón de temas más para hablar. No va a faltar oportunidad. Estamos hablando de uno de los sectores más importantes para la economía de Paraguay y ha sido una conversación sumamente interesante. Gracias por acompañarnos y a disfrutar del Cordero. Vamos a disfrutarlo. Muchas gracias. Amigos, nosotros cerramos esta entrega de Todo la Parrilla y nos vamos a estar reencontrando nuevamente en la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.